El hijo de Mario Vargas Llosa publica una foto su padre junto a Patricia Llosa en París. Mario Vargas Llosa y su exmujer Patricia han aparecido en su primera foto juntos en París. El hijo mayor del escritor ha publicado la imagen que ha intensificado los rumores de reconciliación. Ahora, el Nobel de Literatura se encuentra en Francia porque el próximo 9 de febrero le concederán un título como miembro de la Academia Francesa de la Lengua. Hace unos días, ambos acercaron posturas en uno de los restaurantes favoritos del escritor en Madrid. Mario Vargas Llosa y su exmujer han viajado separados a Francia. Sin embargo, en las redes sociales del primogénito del escritor ha aparecido la primera imagen de sus padres juntos tras la separación con Isabel Preissler. Álvaro Vargas Llosa publicó junto a la fotografía un emotivo mensaje, en vísperas de grandes acontecimientos. El escritor ocupará el sillón número 18 que anteriormente ocupaba Michel Serres. Un reconocido filósofo fallecido en 2019. Cabe destacar que Mario Vargas Llosa viajó a París en compañía de su hija Morgana. Por otro lado, Patricia Llosa cogió un vuelo a la capital francesa junto a sus nietas y su yerno. La maniobra ha llamado la atención, ya que toda la familia estaba instalada en la casa del escritor en el centro de Madrid. Por otro lado, uno de los invitados de María Vargas Llosa al acto en la Academia Francesa de la Lengua es el rey emérito Juan Carlos I. Por eso se espera que en breve el esmonarca aterrice en París. La última vez que apareció públicamente su majestad fue en el funeral de Constantino de Grecia el pasado mes de enero. Recientemente en la casa del escritor la prensa abordó a Patricia para preguntarle sobre la guerra mediática del escritor y la socialite. Recientemente Isabel Preisler filtró una carta que la exmujer de Mario Vargas Llosa le envió hace unos años para hablarle de su matrimonio. La reacción de la madre de Álvaro Vargas Llosa ha sido reaccionar con el bolso en alto con la reportera de Europa Press. La mujer ha dado varios manotazos al aire para evitar el asedio de la prensa. Visiblemente nerviosas, dos empleadas del escritor gritaban a la prensa que se fuera del lugar. Las mujeres pedían respeto mientras caminaban hacia un taxi. Al parecer la hipotética reconciliación de Vargas Llosa y su exmujer sería aplaudida por los hijos del matrimonio. Incluso ellos tendrían mucho que ver en el acercamiento de su padre con su expareja en la capital de Francia. Los hijos del autor de conversación en la catedral nunca vieron con buenos ojos su relación con Isabel Preisler. Aunque finalmente la aceptaron. Incluso a la familia de Mario Vargas Llosa no le ha gustado que la madre de Tamara Falco filtrara a la prensa los detalles de su ruptura.